¿Qué es la economía de Colombia? ¿Qué es la economía de Colombia? Estamos tomando el pulso a las ciudades y cómo las ciudades se ven a sí mismas. Eso es un llamado de atención porque lo que nos arroja esta encuesta es algo muy preocupante. Bueno, en cuanto a los resultados, ¿qué podemos decir? Porque continúan como los cabeza a cabeza, los escasos márgenes entre uno y otro candidato, por lo menos en algunas ciudades. ¿Qué podemos decir así en general en cuanto a los resultados que obtuvieron cada uno? Bien, en primer lugar saquemos a Barranquilla de análisis porque es absolutamente exenta, está totalmente por fuera. Barranquilla es una ciudad supremamente exitosa, una ciudad que está en un proceso de renovación del puerto, su economía está cambiando sustancialmente. Hay un proceso de expansión urbana y constructivo gigantesco y esto se refleja en la forma, en los indicadores con los cuales la ciudad se ve a sí misma muy positivos, ve a sus gobernantes muy positivos y ve a un candidato de manera absolutamente excepcional. Las dos terceras partes, un poco más de los encuestados, ven a Alex Char como el hombre que va a continuar este éxito de ciudad. Ojalá esto siga así y que la percepción se acerque a la realidad. Pero las otras ciudades no tanto. Bogotá, Medellín y Cali, las tres ciudades más importantes del país, están mostrando que están cayendo en un proceso de incertidumbre, de una lectura de su situación bastante preocupante. Porque en ninguna de las tres ciudades hay una claridad de que los electores digan, por este me voy, porque este nos saca de la situación en que están. Hay dudas y hay unos comportamientos que son bastante preocupantes en el sentido de que el que más favorabilidad recibe estamos en el 31-32% de votos, de opinión favorable. Por lo tanto, son alcaldes que al salir elegidos con estos guarismos, estamos hablando que son alcaldes que van a tener el 70% de la opinión en contra. Tres ciudades que se ven a sí mismas como en la olla, en el hueco y que no ven a alguien que las pueda sacar de esa situación. Son ciudades que leen que la inseguridad es un problema complicado, es el principal problema, problemas de movilidad, problemas de valoración de lo público y por lo tanto estamos en una situación preocupante. Son las tres ciudades más grandes del país. La mitad de la economía del país está allí y por lo tanto, ¿en qué situación estamos? ¿Qué podemos decir del tema del voto en blanco y los indecisos? ¿Qué serían los que decidirían en últimas? Exactamente. El voto en blanco va bajando, se está reduciendo sustancialmente, en algunos casos 14%, en otros casos 12% y va bajando al 3 y 4%, pero está aumentando los indecisos. Es decir, en esta última semana los indecisos van a definir quiénes son los alcaldes. Y eso también es preocupante porque estamos llegando a los últimos días de las elecciones y, a ver, pin 1, pin 2, pin 3, pin 8, estamos jugando la suerte de las ciudades a los indecisos. Los esfuerzos por presentar programas de gobierno, por participar en debates, ya llegó su tope y ahora alguien que se encuentra con un amigo o con una amiga es el que le dice votemos por este, votemos por el otro, por favor. El aumento de indecisos, porque el voto en blanco hay una opinión muy clara, no creo en ninguno de estos. Pero llegar a cinco días antes de las elecciones sin saber cuál va a ser la apuesta, es una situación que se suma a las preocupaciones que estamos anotando y que hemos estado mencionando. Es reiterativo decir que la situación es supremamente preocupante porque es un panorama electoral donde están sumando dudas que tenemos, no solamente sobre las ciudades, es sobre el país en general. Porque, insisto, estas tres ciudades es la mitad del país, la mitad de la economía y la cuarta parte de su población. Por lo tanto, si a las grandes ciudades les va bien, al país les va bien. Pero si a las grandes ciudades les va mal, al país les va mal. Esa es la situación en que estamos. Y de cara al tema del post-conflicto, ¿esto cómo se ve? A ver, en una encuesta paralela aparece que las dos ciudades donde hay cierto optimismo urbano, que son Barranquilla y Bucaramanga, presentan cierto optimismo sobre el proceso de paz. Y la correlación, juntar las dos encuestas es bastante interesante. Porque, volvemos otra vez, las ciudades donde su percepción no es positiva, de sus ciudades, sus ciudadanos que no la leen de manera que van para algún lado, sino que no están yendo para ningún lado, encuentran que el proceso de paz no va para ningún lado. Por lo tanto, hay una relación directa entre la percepción de cada una de estas ciudades tiene sobre sí misma, con la percepción de para dónde va el país y cuál es el proceso de paz. Para el caso específico de Bogotá, ¿cómo se leen los resultados de la encuesta? El caso específico de Bogotá es aún más preocupante. No solamente por las dimensiones de la ciudad, sino porque encontramos que el candidato que va de puntero en las encuestas, pues no está tan claro y que en la última semana se está definiendo la alcaldía. Por lo tanto, lo que estaba un poco claro la semana pasada ya esta semana no lo es, en primer lugar. Y en segundo lugar, la percepción que tienen los bogotanos sobre su ciudad, lo que se refleja en esta encuesta, es bastante negativa, la más negativa de Colombia. Percepción sobre inseguridad, sobre servicios de salud, sobre transporte, sobre movilidad, sobre educación. Se escapa deporte y alguna otra, pero el resto, los fundamentales, son absolutamente negativos. Por lo tanto, ¿para dónde va esta ciudad? Pero además de eso, en este proceso electoral no se encuentra que los ciudadanos tengan una percepción de que alguien pueda tener un proyecto de ciudad que indique un camino hacia el futuro. Por lo tanto, los indecisos van a decidir de una manera absolutamente aleatoria quién va a ser el alcalde de esta ciudad.